Y este es un éxito, Julio César Neri, publicidades de un antiquín y sonido de poder latino de Asunción, Lima. No castigas este pobre corazón, aunque sé que me merezco lo peor, sabes que te hablo con toda sinceridad, no recuerdas los momentos de pasión. En vivir por una sola razón, en el pasado todo fue felicidad, si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estar hundido en un mar de lágrimas, si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Estar a mi lado, por ahora, no matirá. María Isabel Aguilar Lleguen, en Atlixco. Y la familia Lima Torres, Alpanuacan. Y la firme Sanacare, en Atlixco, Puebla. Hoy recuerdo el día que te conocí, te convertiste en la luz de mi vivir. Te lo juro, eso nunca cambiará. Si volvieras a pasar lo que pasó, si me dieras otro chance a nuestro amor, yo quedaría de todo mi corazón. Si yo no te vuelvo a ver, no sé lo que voy a hacer. Estar hundido en un mar de lágrimas, si yo no te vuelvo a ver, yo me voy a enloquecer. Estar a mi lado, por ahora, no matirá. Estar a mi lado, por ahora, no matirá. Estar a mi lado, por ahora, no matirá. Elbis, Vázquez. CREACIONES, MALÉ. Lugares de Chirantla